¿Qué es la especie de ave? Por lo tanto, es una especie muy especial en el caso de Guatemala. El estado de conservación de la especie es de menor preocupación porque teniendo su amplia distribución, eso hace que la especie no sea catalogada en peligro de extinción. Se cree que hay entre 7 a 11 subespecies que todavía faltan para hacer su investigación. Entonces, la que tenemos acá en Guatemala es una de esas que podemos encontrar en América. Los registros empezaron en septiembre del año pasado. Tenemos características pequeñas, pero que ya nos dan datos de cuál ha sido el comportamiento y de las fechas en las que hemos tenido avistamiento del agrolaria. Tenemos como los individuos, si son uno o dos, tenemos la fecha, la hora en la que la hemos visto y qué está haciendo, que es algo bastante importante, como para saber a qué horas es donde ella se alimenta o a qué horas es donde la podemos ver con mayor frecuencia. Por una cámara trampa que se puso acá en Orquigonia, que se ha colocado en un lugar específico donde se ha registrado la presencia de muchas aves y principalmente en la agrolaria. Esta cámara vino con ayuda de unos alemanes, unos niños pequeños que nos han estado apoyando dos años atrás y con esto hemos tenido capturas de esta ave, pequeños videos y comportamientos ya físicos que se han demostrado en esta cámara. ¡Gracias!